Vamos a hablar de lo que se pusieron quienes fueron a votar. Y en este caso, chicos, tenemos una banana en pijama. No sé si era, creo que es Bananón, porque Bananín creo que era B1, que tiene el B1, B2. En este caso me parece que era Bananón que fue a votar y que también imagino que se debe haber sacado la careta para... Vale, toda una máscara, porque es un disfraz completo para poder emitir su voto. Sí, ahí está. Está, está grosso, me gusta, Bananás en pijamas. Yo lo veía. Sí, yo también era fanático. Yo, perdón, chicos, pero cada vez que veo un pijama, ¿viste qué tenés? Odio los pijamas igual. Tenés la... ¿Cómo vas a dormir con un pijama? La B2 que cantan todos en pijama, pero yo veo un pijama y a mí me trae a la mente la película de Niño y Pijama Rafa. No, sí, no me digas la película de Niño, pero me trae a la mente de eso. Pero es Bananín y Bananón. Pará, ¿y Bananín y Bananón votan lo mismo? Porque viste que decían, está pensando lo mismo que yo Bananín. Claro que sí, Bananón, me parece que sí, pero fue solo Bananón, no sabemos dónde está Bananín. No sé si esta Bananín tenía pedido de captura, ¿no sabés? Es probable. Se detuvieron a Bananín y fue solo Bananón. ¿Y tiene traje? Pero en este caso fue... Como está sopre. El tema de arriba, ¿viste? Lo que es el casquito de la banana, no sé cómo se llama el cosito. Es la cabeza. Está caído. La cabeza. El cabito. El cabito. Sin niña, el cabito, me dice. Está caído, está caído el cabito. Está como cuando la bananita se empieza a poner negra, ¿viste? Que ya el cabito también queda así medio costadillo. Se pone negra, porque adentro está muy buena la banana. Está madura. La banana, en este caso, fue a votar. Pienso que le deben haber pedido que se saque la careta cuando muestre el DNI para poder ver. ¿A cuántos candidatos? ¿A cuántos candidatos? Hay que pedir que se saque la careta, ¿no? Saque la careta, el traje completo. A ver, pasamos y seguimos reaccionando a los looks y las perlitas insólitas de la jornada. La señora que fue a votar con el perrito al cuarto oscuro. ¿Qué es necesario? Hubo mucho perrito. Hubo mucha mascota. Igual lo que sí, a ver, no sé si es en este caso, pero a ver, los perros de asistencia y todo, que se puede dar. Este no era lazarillo ni nada. No sé si era perro de asistencia. Lo que no tengo es el dato de cómo se llama este perro, pero Gasti siempre tiene la aposta. Olvidaste. Gasti sabe el nombre de todos los... Es increíble. Nunca había alguien que sepa el nombre de todos los animales. Gasti, ¿cómo se llama el perrito que fue a votar con la señora? Se llama Ángelos. Mirá, Ángelos. Ángelos, sí. Bueno, era un viejo político. Mirá vos, Ángelos. Sí. Armarelo podría haber sido también, ¿no? También podría ser, sí. Bordón. Ah, también. ¿Se acordó Bordón en el 95? José Octavio. No, bueno, así fue la discusión. En la familia fue esa discusión y quedó Ángelos. Hinchas de central José Octavio. Era Bordón y Masachesi. Sí. Belis. ¿Está Belis? Belis. Belis era el vicejefe. ¿No fue el vicejefe de gobierno? No, fue asesor de Alberto Fernández. No, pero en ese momento, en esa elección, había sido vicejefe de gobierno de Caballo. Ah, pero falta la mesa de Necochea, era que faltaba la mesa. Que después se bajaron del balotaje. Claro. Falta la mesa de Necochea, decía. El perro no votó, pero sí olió. Fijate, estaba oliendo el pantalón a la otra señora. Hay que ver si quería distinguir a quién votaba, por el olor. A ver, tenemos más perlitas, más looks. La novia, chicos, la novia que se casó y fue a votar directamente. Me parece que era más interesante que irse de luna de miel, ¿no? Me parece que ya se casó y del marido se quería librar. ¿Cuál es el alcohol? El sábado hubo muchos casamientos. Qué linda la novia. Casamiento, cumpleaños de 15. Sí, y en este caso la novia que... Está casada Gastón ahora. Bueno, pero... Me gusta, chicos, el vestido hermoso. ¿Querés romper una pareja recién formada? No, no, no. ¿Quién es Ana María Piquiola? No me parece. Sí, estamos encontrando nosotros sobre el programa que encuentra todos los parecidos del mundo. Pero quiero ver si tengo el dato del nombre de la novia. Sí. A ver si le pongo un saludo. Ah, no me quemé. Bueno, le sacaron la foto. Diosa. Una genia de la vez. ¿De qué se ríe? Y bueno, puede ejercer su derecho, chicos. ¿Sabe lo que le espera ahora? Liliana Rosa Olivari. Chicos, después de su fiesta de casamiento se casó en San Martín, en Mendoza, el sábado 21 de octubre. Estuvo despierta toda la noche para llegar a primera hora del domingo a votar en la escuela San Vicente de Pol. Mirá. Para poder establecer su compromiso con la ciudadanía de la misma manera que había celebrado su casamiento vestida de novia. Así que se dio de jirafa la novia, Vivi. ¿Sabe lo que le espera ahora después de casarse, no? Qué alegría. Y sí, la felicidad. Claro. Dale, Leo. Una linda vida. No seas envidioso. Una buena vida. Yo te digo, yo diría, está bien esto de ir a votar porque peor es casarse siempre. Un aplauso para la novia, chicos. Bravo. Sí. Hermoso. Qué lindo. Tenemos a Jorge Williams también, chicos. Jorge Williams. Siempre patriótico. Mirá. Con su traje. Lo han grabado siempre con su valera, con su saco, su corbata. En este caso ahí tenía una especie como de jalapele. A ver, ¿lo escuchamos? Vio a todos los gobiernos. Que vendemos, tenemos que disfrutar con la mente y con el corazón. Mandar de buena onda para que gane. Porque con la fe esto se puede lograr. Con la fe, con una montaña. Y uno tiene que hacer algo para salir adelante. Se parece a los jugadores de fútbol de la época que jugaba el Bambino Beira. ¿Te acuerdas de las anécdotas que iban a jugar el fútbol directamente de jirafa, no? Vamos a saberlo. También. Ahí lo veíamos siempre con su papá, su sombrero. Se hace sus propios trajes. Es justo. El sastre. Sí, me hace mucho ruido esto de que alguien tan patriota sea de apellido Williams. Y bueno. Se lo podría haber cambiado de apellido también. No, ¿por qué? Pero sigue de apellido, pero sigue acá. De González es de España. Si de Argentina es un país de inmigrantes. Pero William. Sí, es italiano. Pero William es inglés. Ahora hay más inmigrantes que yo de países limítrofes. Hay muchos inmigrantes paraguayos, muchos inmigrantes bolivianos. Yo soy Rossi de nacimiento y lo banco. Por eso. Estano. Es italiano. Sí. Sí, soy italiano. Y yo... No te lo podés cambiar, Leo. ¿Y yo qué? Vasco francés. Yo me tengo que ir a... Rosamán. Medio Oriente me tengo que ir. Sí. Igual. Si hay menos inflación, ¿quién te dice? Y tenemos, chicos, a la señora Patria. ¡Mirá! Mirá, que fue vestida de Argentina, que votó en un colegio de Wilde. Me encanta el detalle de los zapatos, chicos. Que también imagino que se ha hecho su traje. Qué linda es esa Barbie. Con los zapatos. Me gusta esta Barbie miró los zapatos. Ninguno de nosotros hubiese mirado los zapatos. No, bueno, chicos. ¿El pelo es una peluca o se tira ese blanco? Me parece que ella tiene el pelo blanco. Qué linda, la verdad, ¿eh? Hay unas tinturas que duran un día. O sea, en el lavado se van. En los cumpleaños, me tenés. Porque ahora los chicos les pintan el pelo con aerosol. Tal cual. Como si fuese un spray de color que te sale con el lavado. Bueno, pero ustedes no están aprendiendo conmigo, chicos. No. Pero está como pajoso el pelo ese. Yo creo que se han deconstruido ustedes. Por supuesto, Barbie, siempre. Un corchazo para festejar. ¿Cómo un corchazo? No, para festejar, para sacar el champán y festejar este momento de alegría, chicos, ¿no? Me encanta esta situación. Aquí, ¡pá! ¿Viste el champán? Sí. Ay, que sale igual el ruedito. A ver quién le sale mejor. Pará, pará. A ver. No, a mí no me sale. No, no sé. Ahí está, saco bien. Pará, hay una manera de hacerlo así, pero que no es tan higiénica. Sí. Que es que metiendo el dedo haces así. A mí me sale, pero... Ah, sí, hacerlo. El sabor amargo, te queda, ¿viste, el paladar amargo de las bacterias? No sé si está bueno hacerlo a la ira. Aparte después te pueden hacer una captura de pantalla y bien no queda. Así que no lo voy a hacer. Te pueden hacer un Photoshop comprometido. No, no lo voy a hacer, pero el ruedito me sale. No me sale. ¿Viste que te queda amargo el paladar? No me sale. Ahí va. No, pero tiene que ser más gancho. Ahí está. Como ganchito. Ahí está. Ah, mirá, hizo un poquito ruido ahí. Más rabia. Después te enseño. Tenés que meterte más el dedo. Ahí está. Y bueno. Pase de nuevo la mano. Dejálo ahí, dejálo ahí. Es más, no generemos perlita nosotros. No. Ya tenemos los looks. Dejálo ahí. Muy bien. Votó la señora Patria. Y repasamos ahí todos los looks y todas las perlitas que han dejado las elecciones. Bien. Y va. Y va.